Hoy con la oportunidad de dialogar con un amigo de la casa, se podría decir, que siempre está atento a nuestra región, porque es un representante de aquí, de la Quinta. Ramiro Gutiérrez, ¿cómo estás? Ramiro, buen día. Buen día Juan Martín, buen día a la audiencia de Minutos. Fue un placer como siempre recibirte hoy aquí en casa, como vos decías. Siempre nos estamos encontrando en algún acto, hoy aquí recibiéndote aquí en la radio. Hoy pude venir al piso, conocer tu ambiente de trabajo, el personal de la radio, muy agradecido. Y no has venido solo, también agradeciéndote a ti de hacer extensiva esta invitación y tenerlo aquí a Villa Gesell, a lo que ya se puede decir que es el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por tu espacio, que sé que también hace poquito habían estado reuniéndose con los dirigentes de aquí de Villa Gesell, hemos podido compartir un poco la experiencia de esa reunión. Jorge Donofrio, Jorge, también bienvenido, gracias por estar aquí en Villa Gesell. ¿Qué tal Juan Martín? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, recorriendo la región es un buen momento para andar por la Costa Atlántica, para ver cómo el motor económico de nuestra economía regional, que es el turismo, esté funcionando, ¿no? Bueno, estamos haciendo una recorrida por toda la costa. La idea es ver de primera mano cómo se viene dando y fundamentalmente escuchando mucho porque arranca un año electoral con muchas modificaciones, con muchas expectativas y evidentemente desde este espacio de alternativa federal que conduce a Sergio Massa, donde lo integran más de una docena de gobernadores, lo que estamos llevando adelante es una propuesta y esta propuesta se nutre claramente de lo que nos cuentan cada uno de los vecinos. Una propuesta diferente a esta alternativa que se ha gestado a fines del año pasado, con la participación de este peronismo, tal vez que no dieran que llenerismo, esa famosa reunión de los cuatro en la mesa. ¿Cómo se va gestando? ¿Cómo ven ustedes que va avanzando? Porque es una construcción importante la que hay que armar, ¿no? En estos meses que restan, Ramiro. Está creciendo, hay muchísimo diálogo, todos los sectores están hablando, expresión de eso, hace muy poquito estuvimos en Madariaga, todos los sectores del peronismo, del Frente para la Victoria están charlando y a mí me parece que eso es muy bueno porque la situación económica es muy mala, es muy apremiante, el gobierno nacional ha equivocado la receta y hoy no podemos pagar los impuestos, no podemos asentarnos bien en nuestra vida cotidiana, para ir al mercado, un billete verde de 500 te desaparece en dos minutos, la factura de gas y agua es implacable, genera preocupación en la familia, entonces todo eso ha hecho que tengamos una gran responsabilidad en construir un modelo y una alternativa diferente, y bueno, Jorge es la expresión de eso en la provincia, la está conociendo, como te decía, hoy nos reunimos acá, no solo con dirigentes de la política, nos reunimos con los profesores de educación física que están formando más de 2.000 pibes, nos reunimos con los concesionarios del Frente Costero que tienen que atender al turista, y después veremos a Gustavo Barrera, el intendente, para que nos dé su mirada de la temporada y de la política. Es una visita integral, hablando con la mayor cantidad de sectores posible, porque así el diagnóstico es más general. No solo que el diagnóstico más general, sino que es una filosofía de hacer política. Creer que solamente, mirándonos el ombligo, se soluciona todo, termina en una crisis como la que tiene hoy el gobierno, pensando que son el mejor equipo de los últimos 50 años y no tienen resultados. Yo quiero ser mucho más humilde en esto y pedir ayuda, convocar a todos los sectores para que entre todos podamos definir aquellas políticas de Estado que más allá de quien gobierne, podamos llevarlas adelante. Tiene que ser una alternativa porque tiene que romper con una polarización. Yo no sé si es el negocio de los dos sectores, de Cambiemos y de Socialismo, no lo sé, o es que la sociedad todavía ha quedado paralizada como hace 4 años atrás en esta famosa guerrita. Pero lo cierto es que la propuesta siempre es, no sé si ir por el medio, pero sí ser la alternativa a esas dos cuestiones. Ni volver al pasado, ni tal vez quedarse con un presente que no ha sido claramente el mejor del país. Un viejo mago me enseñó una vez que los trucos más de una o dos veces no se pueden repetir con el mismo público. Porque se termina... Yo creo que el truco de la polarización y de la grieta ya fue. Hoy nadie habla de unitarios y federales, nadie habla del menemismo, nadie habla del dualismo. Y creo que muy pronto vamos a estar hablando de los problemas de los bonaerenses en un gran acuerdo político y vamos a dejar atrás esta grieta que tanto mal nos hizo. En un acuerdo político donde sé que la propuesta... Este es el tema más en general, siempre ha sido amplia, ¿no? Pero siempre también hay un límite, ¿no? Y esto también creo que el gran armado a nivel nacional tiene límites, ¿cierto? Sí, el límite es quien traiga en su mochila antecedentes penales. Nosotros creemos que hay toda una nueva capa joven de delincuentes... Sí, sí. También los hay, Ramírez. También los hay. Hay mucha gente que está dispuesta a colaborar en un acuerdo político y social. El marco es ese. Sí. Es lo que te decía, Jorge. Convocar a todos los sectores. Entonces, la iglesia tiene que ser un sector, claramente tiene que ser convocado. La industria tiene que ser un sector. El campo tiene que ser un sector. En el 2001, cuando este país se voló realmente, cuando no sabíamos lo que iba a pasar al otro día porque el supermercado cambiaba los precios todos los días, bueno, en ese momento se convocó a las instituciones. Sí. Hoy las instituciones están rotas, pero todavía están. Y hay que volver a convocarlas en ese acuerdo y llamar a todos los sectores políticos. El radicalismo, el socialismo, el peronismo, los sectores del Frente para la Victoria y también sectores de Cambiemos tienen que ser parte de un acuerdo sobre 10 temas centrales que permitan sacar a la Argentina adelante y que nos permitan pararnos frente al mundo. El mundo quiere venir a la Argentina. Ahora hay que darle seguridad jurídica. Jorge sabe de ese acuerdo, lo ha trabajado y es su propuesta central en la provincia de Buenos Aires. Una propuesta que será amplia, me parece que ahí está, y abierto a todos los sectores políticos antes de encarar la campaña. No tengas ninguna duda. Esto, ya lo dijo el general Perón, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y además, empezar a cumplir con aquellas cuestiones que todos nos llenamos la boca cuando estamos fuera del gobierno, pero cuando se llega demoran en aplicarla. Por ejemplo, el tema de las autonomías municipales. Entonces, explíquenme por qué el Estado Nacional tiene que estar licitando cuadras de asfalto en un municipio. El municipio se tiene que dedicar a la infraestructura de su municipio, la provincia, a las cuestiones troncales de la provincia y la Nación a lo que corresponde. La corrupción no es solamente robarse plata. La corrupción es ser ineficiente. Y nosotros tenemos que diseñar una provincia y un municipio eficientes. Hablamos de un año que estamos encarando y que esto es solamente la antesala intenso. ¿En la Nación están claras las fechas de cuando se van a hacer las elecciones en la provincia? Creo que cuando está la bicameral, y de eso les quiero preguntar, de la postura, de qué piensas que puede llegar a pasar, si va a haber desdoblamiento, esto trae aparejado un adelantamiento también. Jorge. La primera reflexión que tengo que hacer es que con todos los problemas que tenemos los bonaerenses, a la gobernadora Vidal lo único que se le ocurrió instalar es modificar la fecha de cuando se va a votar. Dicho esto, como somos bonaerenses y tenemos que hacernos cargo de esta coyuntura, nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, que se desdoblen, porque lo que estamos buscando nosotros, incluso que hemos propuesto desde el Frente Renovador, es desdoblar también la fecha que se eligen los intendentes y los municipios. Claro, claro. ¿Por qué? Porque eso es autonomía pura. No solo la autonomía económica, sino la autonomía política que cada municipio puede elegir la fecha en que son convocados sus vecinos. Lo que se está discutiendo ahora es el adelantamiento de las elecciones en la provincia, y creo que es bueno también, porque por primera vez en una campaña se va a hablar de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Vamos a cuidar de lo que nos cuida, no vamos a luchar contra las mafias, o venimos a hacer lo que no se hizo nunca, salvo esas frases marquetineras, no solo nunca de la provincia de Buenos Aires. Y yo quiero hablar, en cada uno de los lugares que vaya, de los problemas de cada uno de los vecinos. Que cuando venga acá Gesell y hable del turismo, de la presión impositiva que vamos a tratar de modificar para bien, el gesellino sepa que le estamos hablando a ellos, y no que está hablando una consultora de marketing que le está diciendo cosas que saben que no se van a vivir. Esto de la presión impositiva, Tomo, porque lo marcaste, es una de las inquietudes que se traen con la Cámara de Concesionarios de Playa, 127 tributos paga un bonaerense, o llega a pagar un bonaerense entre tributos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, esto hay que hacer un barajar y dar de nuevo, tiene que haber pocos impuestos, muy claros, de manera progresiva, porque no es lo mismo que el impuesto que paga un pequeño concesionario de una playa, que el que paga, por ejemplo, una gran cadena hotelera. Entonces, hay que diferenciar y hay que trabajar en la progresividad del impuesto. Almiro, con relación al armado, sos un hombre del referente de la región, ¿cómo irán trabajando en eso? Cada vez que hay una reunión, siempre, gentilmente, Marcelo nos trae la información y vemos que es de los veintipicos municipios de La Quinta, están casi todos, por no decir todos, digo, ahí se ha generado, en todos estos años, hablo de, ¿cómo me vas a ayudar? 2013 a la fecha, entonces, con unas importantes bases que a pesar de triunfos o derrotas electorales, que son casi sustanciales, se sigue manteniendo. Sí, Villafés se le está dentro de una región, que se llama La Quinta Sección Electoral, que la componen 27 ciudades. Si cualquier persona que no conoce esta región, se parase en la puerta de cualquier ciudad y preguntase quiénes son los candidatos, se van a decir, por el Frente para la Victoria, fulano de tal, por Cambiemos, fulano de tal, y por el Frente a Renovador, fulano de tal. Nosotros tenemos un lugar, tenemos una identidad, nos hemos construido, la gente nos conoce, saben que somos los candidatos que tienen equipo económico con los Labaña, que han tenido gran experiencia en modificar situaciones peores que estas, que tenemos un código penal que está a favor de las víctimas y no de los delincuentes, que tenemos un mensaje muy fuerte de protección y de cuidado y de construcción de la policía en la provincia de Buenos Aires, porque cuando vos sentís un ruido a las 3 de la mañana en el fondo de tu casa, llamás a la policía. Entonces lo que querés que vengas sea la mejor policía que el Estado te pueda dar. Con Jorge hemos diseñado una nueva ley que reconoce los derechos laborales del policía para que el policía sepa cuántas horas va a trabajar, cuánto va a ganar, qué implementos va a tener. Están velando en estas horas un policía al moreno que se le trabó 3 veces su arma. Entonces esas cosas no pueden pasar. Un delincuente siempre tiene suerte y puede entrar a tu casa. Y también dispara y mata personas. Entonces nosotros tenemos un policía muy bien preparado que pueda ver las cosas antes de que suceda. Que lo preparemos para que cuando esté parado en tu barrio o esté haciendo el rondín en tu barrio, él pueda desarticular un delito antes de que ocurra porque encontró un lanchador. El lanchador es el que está dando vuelta a la manzana de tu casa viendo que hay una ventana abierta para que pueda entrar o a la hora que tu señora sale porque la va a empujar y va a entrar con ella a su casa. Entonces a esa policía nosotros le damos un mensaje. Queremos esa policía y la vamos a construir con las mejores técnicas de investigación capacitándolas donde se capacitan todas. En Israel, con el Mossad, con el FBI, en Estados Unidos. Vamos por la mejor policía que cuide a nuestros vecinos. Bueno, son buenas propuestas para ir avanzando, Jorge, ¿no? Y además agregando a lo que decía Ramiro, dándole derechos al trabajador de la seguridad. Que tiene que ver con los horarios de trabajo, con el material como corresponde. Ramiro comentaba hoy que se está violando un policía en Morelos porque no le funcionó bien el arma cuando se tuvo que defender. Entonces, esas cuestiones que es responsabilidad del Estado, las tenemos que llevar adelante. No puede ser que un policía trabaje 24 horas seguidas, nadie puede hacerlo. Eso de 24 por 28 se tiene que terminar, tiene que haber horarios claros, definidos, donde el policía trabaje, tenga tiempo de entrenamiento y tenga tiempo de descanso con su familia. Y un fiscal antidrogas para la región. No puede ser que no haya un responsable, con nombre y apellido de la justicia, que esté pensando... En el principal flagelo que tiene la ciudad. Claro, el principal flagelo que tiene que se llevan a nuestros chicos, que genera dinero negro, que perjudica al que trabaja en blanco. La justicia tiene que tener un representante zonal, que podamos saber dónde vive, quién es, que están atendiendo en su oficina para salvar nuestros derechos y que está en férreo compromiso en contra del tráfico de estupefacientes en la región. Jorge, me llegaba y me decían, bueno, sos el precandidato de la provincia, no es seguramente un respaldo menor, que están dando los compañeros de espacio, no es una provincia menor tampoco. Y imagino que Sergio Massa es el hombre para la nación, o todavía eso está por ver. No, yo no tengo ninguna duda que esto va a ser así. Sergio Massa lo ha manifestado claramente, que se muere por ser presidente. También ha dicho que si él, en pos de esta construcción de consenso, tiene que dar un paso al costado y acompañar, también lo va a ser. Ahora, si me preguntan a mí, más allá de yo estar seguro que es el mejor candidato, lo que sí no tengo ninguna duda que es el presidente que necesitan los argentinos. Porque la capacidad de trabajo, la claridad. Te voy a dar un pequeño ejemplo de, allá por el 2013 o 2012, cuando nos empezamos a juntar, en esa sobremesa de asado, cuando los dirigentes se juntan, que generalmente se habla solamente de la rosca. Sergio plantaba temas como la matriz energética, como el tema de las hidrovías, como el tema impositivo. Nosotros hemos identificado a él, y por eso lo seguimos, un estadista. Y eso es lo que está solicitando la Argentina ahora. Y lo último que vos marcabas, Ramiro, hoy el contexto que tenemos en el país, tener un equipo, tal vez de la baña, por lo que ya he demostrado, es como tener un equipo con todos buenos jugadores, se podría decir, porque hoy se necesita justamente esa experiencia. Pero vos no tendrías a Messi en el banco. A Messi lo tendrías en la cancha. Yo lo que no entiendo es que, si estamos tan mal en la economía, que el gobierno salió de la ruta y va por el pasto, y nos lleva a 40 millones de argentinos por el pasto, a los altos, golpeándonos mal, ¿por qué no convoca a los mejores? Más es el ofrecido. Más es un dirigente joven, tiene otra cabeza. Mirá, hasta ahora está entrando en Chacomus con su auto. Él está viajando por la ruta, la misma que tomaron todos los turistas que llegaron acá, viene de Miramar, Bachas Comus, y después va a Monte. Tomando mate, como lo estamos haciendo nosotros ahora, tiene otra cabeza. Por eso yo creo en él, como decía Jorge, tiene una provincia nueva en la cabeza, y seguramente los argentinos que lo vienen mirando, van a tener la oportunidad muy pronto de elegirlo, si así lo desean. Le agradezco a ambos que hayan llegado hasta aquí a estos estudios de la radio, sé que siguen con compromisos, de hecho tienen una reunión con el Intendente Municipal, que habla de buena relación institucional también, más allá de la bandería política, me parece que de eso se trata la política también. Así es, nos espera el Intendente Barrera, a quien visitamos todos los años. Sí, me acuerdo de la que pasamos anteriormente. Y le vamos a pedir su mirada de una ciudad muy importante, de la costa, de los 800 kilómetros de la costa, que debe estar en la Estrategia Nacional de Crecimiento Turístico, y como decía Jorge, productivo. Jorge. Decirle a todos los bonaerenses, y en especial a los geselinos, que somos un gran equipo, que se está trabajando, que está escuchando, que nos estamos preparando para hacer gobierno, que no venimos con una idea de denotar al que no piense igual que nosotros, sino al contrario, identificar aquellas cosas que nos pueden unir. Así que una idea de construir y de generar esperanza. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan Martín, por la invitación. Jorge Donofrio, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, frente al renovador.